Bueno, sí, como todo deportista, uno quiere ir a ganar. Vamos a tratar de traer una presea, no importa la color, pero el objetivo es poder estar dentro del podio. A ver, Pavel, tú viajas, nos decías, fuera de cámaras el 21, compiles el 26. ¿Por qué viajar el 21? ¿Por qué no viajar antes? ¿Por qué esa decisión? Me imagino que obviamente conviene eso para tus intereses, pero ¿por qué? Bueno, agradecer también al Comité Olímpico, a la Federación, ya que ellos están haciendo posible que podamos viajar un poco después de los demás deportistas, ya que sería un estrés estar viendo a los demás deportistas. Ah, bueno, exacto, por eso estamos viajando prácticamente 5 días antes para la competencia. Ah, ok, ahí está. Interesante, ¿no? Porque le preguntaba siempre si él tenía ansiedad porque comience, y mira, el tema del estrés y la presión es mejor estar en casa, entonces aguardando que sea tu turno para poder competir de la mejor manera. Ahora, en los Panamericanos se disputa el tramo de los 50 kilómetros, y tú has ganado en 20. ¿Cómo está tu proceso de preparación previo justamente? Va a ser mucho más duro. Exacto, bueno, la preparación para los 50 es un poco más complicada, por el mismo hecho de los kilometrajes que se puede realizar. Bueno, el día de mañana me toca un día de los entrenamientos más largos, donde podré hacer prácticamente lo que es el avituallamiento. Voy a entrenar lo que es el avituallamiento, la cual eso me va a servir para el día de la competencia. ¿Qué es el avituallamiento? Bueno, es donde nosotros podemos rehidratarnos, tomar algunos energizantes, alimentos. O sea, el día de mañana por eso vas a hacer mucho más cantidad de kilómetros para un poco adaptarte o hacer algo similar a lo que te podría acontecer en Toronto. Exacto, claro, es una prueba muy importante que nos va a ayudar bastante a simular lo que va a ser la competencia en Toronto. Ahora, tú no puedes realizar una práctica completa por el tema de la altura, ¿no? Lo máximo que podrías hacer son 30 kilómetros. Bueno, sí, podría ser 35, pero el día de mañana voy a hacer el trabajo de volumen e intensidad. Entonces, por eso estamos viendo con mi entrenador caminar 30 kilómetros. Ah, perfecto. Y sabiendo también de tus rivales, de los deportistas con quien te toca medirte, ¿cómo los encuentras? Tú poniéndote en un nivel comparado con ellos, ¿cómo estás? Bueno, estoy dentro de los cinco marchistas, pero estamos mejorando día a día y creo podemos estar pegados ahí con los mexicanos, con el guatemalteco, que es medallista olímpico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!